¿Tú eres hermoso? Cosa negra, hermoso. Buenos días, buenos días. Bueno, ahí perdonarán la cara de recién levantada, pero estoy recién levantada. Acabando de dejar a Cristian en el colegio. Anoche nos acostamos tarde por ese partido de los hits que tuvo cardíaco. Estoy muy feliz porque hoy le vamos a hacer las fotos a Luna de su primer añito con Cristi. Ya saben que todos los meses le hago las fotos y bueno, hoy le vamos a hacer las del año. Estoy muy contenta y les cuento que el cake, que el cake ha sido un tema porque quiero que en la foto pues ella se coma cake o trate de cogerlo y eso, ¿no? Y que se lo meta a la boca. Ojalá me salga una foto así. Pero entonces he estado buscando opciones para poderle hacer, o sea, de hacerle un cake saludable porque pues a ella no le he dado azúcar, no le he dado nada de eso. Y no le quiero dar. Entonces mi amiga Jackie me ayudó con la receta y Nati's Cake me hizo el cake porque Jackie no pudo por cuestiones muy importantes de su vida. Así que se lo perdono. Pero Nati's Cake me rescató y entonces hizo la receta de mi amiga Jackie. Y bueno, me hizo un cake, sugar free, gluten free, mejor dicho, vegano. O sea, así que bueno, nada. Y mi angustia de que pruebe el azúcar es sencilla. Es porque se supone, estudiado, he leído e investigado, que si tú no le das a los niños azúcar durante los primeros dos años de su vida, quiere decir que cuando la prueben, porque es inevitable, la van a probar, que después de esos dos años, cuando ellos lo prueben, va a ser un sabor muy fuerte para ellos. Va a ser como que, mmm. ¿Saben? En cambio, si le dan el azúcar durante esos dos años de vida, pues va a ser un sabor que obviamente les va a gustar, un sabor que va a ser muy familiar para ellos y seguramente les va a gustar el azúcar bastante cuando crecen. Entonces, bueno, nada. Estoy tratando de tomar estas precauciones con mi hija y siguiendo los pasos también que me ha dado la doctora Mafe. Entonces, vamos a ver, ojalá y funcione. Como les digo, no es que no vaya a comer azúcar, pero por lo menos que le guste menos sería maravilloso. Así que por eso es que es bueno introducirle a los bebés todos los alimentos, vegetales, frutas, todo durante sus primeros dos años de vida para que ellos, para que su paladar se acostumbre. Todos han ido toda esta información. Cuando tuve a mi hijo, desafortunadamente es un poco piqui, no me come vegetales porque, pues básicamente no tenía ese conocimiento. Me estaba terminando de criar yo misma. Mentiras, tampoco así, pero bueno, más o menos. El punto es que, por esta razón, hago esto con Luna. Y bueno, nada. Ya les contaré qué tal quedó ese cake. Porque ayer Nati me escribía, ¿le puedo poner stevia? Y yo, no, nada. ¿Le puedo poner miel? Y yo, no, nada. Entonces, bueno. Según ella, quedó muy rico. Así que, nada, vamos a ver. Así que gracias, Nati's Cake. Y gracias a mi amiga Jackie, como siempre, por ayudarme a hacer esas recetas saludables. Que tengan un buen día. Les mando besos. Luna, ¿qué haces por allá metida, mami? ¿Qué haces allá metida? ¿Qué haces allá metida? ¿Qué haces allá metida? ¿Cómo vas a salir de ahí? ¿Sal, pues? ¿Sal? Ven, vamos. Sal. ¿Tú puedes sola? Ah, mira. ¿Ves? Ahora, ¿cómo vas a hacer para salir de ahí? ¿Tú ya no necesitas mi mano para caminar? Ay, te saliste. Ok, suéltame. Tú ya no me necesitas para caminar. Ya. Ya no me necesitas. Oh, my God. Ay. Así hace cuando algo pasa. Luna. Luna. Ay. 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 Oh, my God. Oh, my God. Ay. ¿Dónde está tu guagua? ¿Dónde está tu guagua? Ahí está Oreo. Ese Oreo, loco. Ese Oreo, loco. ¿El guagua? Ese guagua. Dale, cariñitos. Suavecito. Dale, suavecito. Uy. Eso. Bravo, Luna. Aquí tengo a la responsable del super cake de Luna, super saludable. Cuéntame cómo lo hiciste, por favor. Bueno, es un cake totalmente sin azúcar, sugar free, desde el frosting hasta lo que está adentro. Es super sano para los niños de la edad de Luna. Y la receta, ¿y la receta quién nos la dio? Jackie Márquez. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero tú pusiste tu toquecito también. Sí, de decoración, de verdad que quedó, no, no, primera vez que lo hago y la receta fue, pero perfecto. El primero de muchos, porque estoy segura que mucha gente no quiere darle tan poco azúcar a sus hijos, así que es una muy buena opción. Así que nada, muchas gracias. Y aunque Luna no comió, porque ella es un poco así como, como que no, no quiso untarse mucho, en la casa le voy a dar a probar y te voy a mandar una foto. Te voy a mandar una foto. Te voy a mandar una foto. Además, te lo voy a poner por acá. Gracias. No quiere darle tan poco azúcar a sus hijos, así que es una muy buena opción. Así que nada, muchas gracias. Y aunque Luna no comió, porque ella es un poco así como, como que no, no quiso untarse mucho, en la casa le voy a dar a probar y te voy a mandar una foto. Además, te lo voy a poner por acá. Gracias. Gracias a ti. Hola, hermoso, tráeme tu cucurilo, mi amor. Ay, él está tan triste y tan celoso. Le ha dado duro esto de Luna, Dios mío santo. Ustedes tienen que ver, parece un niño de tres años, parece un humano. Ha estado llamando la atención para todo, haciendo travesuras. Sí o no, Ori? Ven a jugar. Tráeme tu cucurilo. Tráeme tu cucurilo, Ori. Tráemelo, mi amor. Yo te amo. Y como le puse esto a Luna y no puede entrar, entonces se está volviendo loco. O sea, mal. Para las mamitas que me han preguntado tanto por esta receta, les prometo que voy a dejarla en las historias destacadas. Pero se los quiero hacer bien, paso a paso, para que ustedes vean cómo lo hago. Porque es súper fácil hacer estos pancakes. De hecho, hoy le puse semillas de chía para hacerlo diferente y no le puse mantequilla de maní, aunque la mantequilla de maní no se lo pongo siempre. Pero bueno, puse en su licuadora avena, banano, huevo, su leche, semillitas de chía. Hoy es la primera vez que se lo hago así y otras veces le pongo mantequilla de maní, lo revuelvo todo y bueno, así van quedando.